Sorprendente Giro, el multimillonario Bill Ackman probablemente apoye a Trump para presidente. ¿Puede el respaldo de Bill Ackman cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales de 2024? El Ejecutivo de Fondos de Cobertura, con una fortuna de más de 4 mil millones según Forbes, ha dejado entrever su posible apoyo a Donald Trump, lo que podría tener un impacto significativo en el panorama político. En una noticia que está sacudiendo tanto a Wall Street como a la política, Bill Ackman ha comunicado a sus asociados que es muy probable que respalde a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales. Esta revelación, confirmada por varios medios, llega en un momento crucial, con Ackman mostrando un descontento creciente con la administración de Joe Biden. Ackman ha sido un crítico constante del presidente Biden, especialmente en relación a su política hacia Israel y la crisis con el grupo radical Hamas. El multimillonario ha señalado que la gestión de Biden sobre la situación de los rehenes israelíes en Gaza ha sido insuficiente y ha expresado públicamente su desacuerdo. Anteriormente, Ackman había apoyado a la ex aspirante republicana Nikki Haley y al candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. Sin embargo, su inclinación hacia Trump refleja un cambio estratégico en sus alianzas políticas. De acuerdo con informes de CNBC News y de Financial Times, aunque Ackman no ha tomado una decisión final, la inclinación hacia Trump parece casi segura. Esta posible decisión coloca a Ackman junto a otros importantes ejecutivos de Wall Street, como Steve Schwarzman de Blackstone, quien ya ha declarado su próxima selección. El potencial respaldo de Ackman a Trump se produce en un contexto particularmente turbulento, con el expresidente recientemente declarado culpable de falsificar registros comerciales en primer grado por un jurado en Manhattan. Ackman ha mostrado su apoyo al expresidente, haciendo eco de las críticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre el proceso judicial. El veredicto de hoy representa la culminación de un proceso legal que se ha plegado a la voluntad política de los actores implicados, un fiscal de izquierdas, un juez partidista y un jurado reflejo de uno de los enclaves más liberales de Estados Unidos, todo ello en un esfuerzo por atrapar a Donald Trump, escribió DeSantis en una publicación en X. Ackman, citando esta publicación, comentó, «Creo que cualquier persona objetiva estaría de acuerdo con el gobernador DeSantis aquí». La posible declaración de apoyo de Ackman a Trump no solo refuerza la posición del expresidente entre los círculos financieros, sino que también podría influir en la opinión pública y en los votantes indecisos. Este respaldo de una figura tan influyente subraya las críticas hacia la administración actual y refuerza la narrativa de que las decisiones políticas y judiciales están siendo utilizadas con fines partidistas. El 5 de noviembre será una fecha crucial donde los estadounidenses tendrán la oportunidad de votar y decidir si estos respaldos influirán en su elección. La perspectiva republicana gana fuerza con el apoyo de figuras prominentes como Ackman, lo que podría redefinir el rumbo de la nación. Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos más importantes, no olvides darle like y activar la campanita. Gracias por tu apoyo.